Aclamen al Señor, tierra entera Aclamen al Señor, toda la tierra entera Canten en su honor, himnos a su gloria Aclamen al Señor, tierra entera Aclamen al Señor, tierra entera Aclamen al Señor, tierra entera Tierra entera, aclamen al Señor Muy buenos días hermanos y hermanas Buenos días Padre Feliz día para todos, que Dios les bendiga Gracias Padre Igual Que Dios Todopoderoso bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales Un saludo cordial desde la parroquia de Santa Rita aquí en Brooklyn, Nueva York En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre De Jesucristo que ha vencido la muerte Y del Espíritu Santo que guía la iglesia Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Humildemente pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados Si tenemos un corazón humilde, un corazón contrito Dios nos perdona Digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad De nosotros ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Esta Santa Misa la ofrecemos Por Flor Villanueva Bermúdez Por su salud Por eterno descanso de Francisco Colombo Mercedes Lor Pico Miguel Sánchez María de los Ángeles Batista Que Dios le devuelva la salud Y en su santa voluntad Por nuestras propias intenciones Oremos Señor Dios que has preparado bienes invisibles Para los que te aman Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte Para que amándote en todo y sobre todo Consigamos tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Del libro de los jueces En aquellos días Vino el ángel del Señor Y se sentó bajo la encina de Ofrá Que pertenecía a Joás De la familia de Abiezer Su hijo Gedeón Estaba limpiando trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Cuando el ángel del Señor Se le apareció y le dijo El Señor está contigo valiente guerrero Le contestó Gedeón Perdón Señor mío Si el Señor está con nosotros ¿Por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios De los que nos han hablado nuestros padres Cuando nos decían El Señor nos sacó de Egipto Ahora en cambio El Señor nos ha abandonado Y nos ha entregado a los madianitas Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón Y le dijo Usa la fuerza que tienes Para ir a salvar a Israel Del poder de los madianitas Yo soy el que te envía Le respondió Gedeón Perdón Señor mío Pero ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés Y yo El más pequeño de la casa de mi padre El Señor le respondió Yo estaré contigo Y tú derrotarás a todos los madianitas Como si fueran un solo hombre Gedeón le dijo Si he alcanzado tu favor Dame una señal de que eres tú el que me habla No te vayas de aquí por favor Hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente Él respondió Aquí me quedaré hasta que vuelvas Gedeón entró en su casa Preparó un cabrito Y con una medida de harina Hizo unos panes sin levadura Puso la carne en una canastilla Y el caldo en una olla Lo llevó bajo la encina Y se lo ofreció al ángel Pero este le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlo sobre esa roca Y derrama encima el caldo Gedeón lo hizo así Luego el ángel del Señor Acercó la punta del bastón Que tenía en la mano Y tocó la carne y los panes sin levadura Salió fuego de la roca Consumió la carne y los panes Y el ángel del Señor desapareció Entonces se dio cuenta Gedeón De que era el ángel del Señor Y exclamó Ay Dios mío He visto al ángel del Señor Cara a cara Pero el Señor le dijo Que la paz sea contigo No temas No morirás Gedeón levantó un altar al Señor En aquel lugar Y lo llamó La paz del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Escucharé las palabras del Señor Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Y para los que se convierten de corazón Ya está cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Escucharé las palabras del Señor La misericordia y la verdad Se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia y la justicia vino desde el cielo Escucharé las palabras del Señor Cuando el Señor Nos muestre su bondad Nuestra tierra Producirá su fruto La justicia habrá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Escucharé las palabras del Señor Escucharé las palabras del Señor Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Hermanos y hermanas El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se lo repito Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto Los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolo fijamente le respondió Para los hombres eso es imposible Mas para Dios todo es posible Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Yo les aseguro que En la vida nueva Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Ustedes Los que me han seguido Se sentarán también En doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que Por mí haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O esposa O hijos O propiedades Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán últimos Muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy estimados hermanos y hermanas Jesús aclara Que aquel que pone la confianza en las riquezas Aquel que considera que su vida está asegurada en las riquezas Está perdido Es más difícil Que alguien que ponga su confianza en las riquezas y no en Dios Se salve a que un camello pase por el ojo de una aguja Es que la confianza La seguridad solamente está en Dios No en las cosas Las cosas hoy son Y mañana no son Todo lo que tenemos Lo dejamos Cuando morimos Y nos llevamos lo que dimos Lo que compartimos con los demás No dice el Señor aquí que sea malo Tener bienes No es eso lo que está diciendo Es más Siempre debemos buscar una vida mejor Y luchar por una vida mejor El conformismo no es cristiano Y el cristiano no puede ser conformista Tiene que luchar por estar mejor Estar mejor espiritualmente Físicamente Materialmente también Para ayudar a los demás No poniendo la confianza en las riquezas O sea En el fondo El dinero no es ni bueno ni malo Es como se usa el dinero Se puede usar para el bien Para ayudar a los demás Para tener una vida digna Para hacer obras de caridad Para ayudar a la iglesia Para extender el reino de Dios Y todo eso está bien Pero también el dinero Se puede usar Malévolamente Ahora El problema es ¿Dónde está tu corazón? Si pones el corazón en el dinero En las cosas Si tu vida es solo para buscar dinero Buscar riqueza Buscar propiedades Buscar y querer ser más rico Y más rico Si tu pones la confianza En las cosas Si yo pongo la confianza En las cosas Estoy perdido La confianza se pone en Dios Dios debe ser el centro De nuestra vida Debe ser lo más importante Nada ni nadie Nos debe robar El tiempo Y los recursos Que son para Dios Nadie puede servir a Dios Y al dinero Dice Jesús en otra ocasión Cuidado con el afán De tener y de poseer Que no nos robe Nuestra relación Primera con Dios Que es lo más importante No hay nada más importante En este mundo Ni la madre Ni el padre Ni los hijos Ni la esposa Ni nada Ni el esposo Dice Jesús Aquel que deja Mi hermano Su hermano Su casa Su madre Su padre Su esposa Sus hijos Sus propiedades Por mí Alcanzará la vida Eterna Y cien veces más Cien veces más O sea Tener una actitud De desprendimiento El corazón Se le entrega A Dios Podemos amar Y el amor de Dios Nos da para amar A todas las personas Y en cuanto Damos amor A los demás Acrecienta en nosotros El amor Dios fortalece El amor Pero que nada Ni nadie Nos quite El amor de Dios Nuestra relación Con Dios Es lo principal Es más Todo lo demás Tiene sentido Si amamos a Dios Sobre todas las cosas Si no Nada tiene sentido Estaríamos fallando En el primer mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todo tu ser Y amarás al prójimo Como a ti mismo En esto se encierran La ley y los profetas Dice Jesús Pidámosle al Señor Que no pongamos Nuestra confianza En las cosas Que pongamos Absoluta confianza En Dios Que todo lo puede Porque para los hombres Es imposible La salvación Pero para Dios Todo es posible Es decir Dios es el que nos salva No nos salvamos nosotros Por nuestro esfuerzo Dios en su infinita bondad Mira lo que hay En nuestro corazón En palabras Muy exactas La opción preferencial Debe ser siempre Por Dios Opción preferencial En nuestra vida En nuestro pensamiento En nuestra voluntad En nuestra inteligencia En nuestro ser Pidámosle al Señor Que nos ayude A tener Esa disposición La disposición De los hijos Adoptivos De Él Que nos abandonemos En Él Que siempre En todo momento Nuestra opción preferencial Sea agradar a Dios Señor Mírenos con bondad Mírenos con misericordia Infunde en nosotros Tu santo espíritu Que amemos Tu presencia En nosotros Que te amemos Sobre todas las personas Y sobre todas las cosas Por siempre Hasta que gocemos En tu presencia Por los siglos De los siglos Amén Mírenos con bondad 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 Señor es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Mi Dios, Tú eres el más importante en este lugar. Mi Dios, Tú eres el más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que Tú nos diste, merezcamos recibirte a Ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de Tu sabiduría, sino que obras con Tu providencia en medio de nosotros. Dios, guiaste a Tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a Tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de Tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de Tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sangre en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sangre en el cielo. Santo, eres en verdad y digno de gloria. Dios, que amas a todo ser humano, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad Tu Hijo Jesucristo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por Su amor. Y como hizo en otro tiempo con Sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos por eso, Padre misericordioso, que envíe a tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se duermieron en la esperanza de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, Santa Rita y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no se atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libro de todos los males, señores, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cortero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cortero de Dios que quita el pecado del mundo, Córdeno de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios que quita el pecado del mundo, danos tú la paz, danos de tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hechosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¿Quién puede entrar en tu santuario para adorar, Señor? ¿Quién puede entrar en tu santuario para adorar el de manos limpias? Y corazón puro que no es vanidoso y que sabe amar el de manos limpias. Y un corazón puro que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro. No ser vanidoso y enseñame a amar. Señor, dame manos limpias y un corazón puro. No ser vanidoso y enseñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario. Para adorar tu sangre me lava. Tu fuego me lava. Tu fuego me quema. Tu Espíritu Santo inunda mi ser. Tu Espíritu Santo inunda mi ser. Inunda mi ser. Inunda mi ser. Inunda mi ser. Tu sangre me lava. Tu fuego me quema. Tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo inunda mi ser. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación. Suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rita. Ruega por nosotros. Que Dios les conceda un lindo día. Gracias, Padre, igual a usted. He escuchado tu palabra. Quiero hacerla realidad. Yo he escuchado tu palabra. Quiero hacerla realidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor se ha tragado en todo el mundo. Por file en todas las mujeres. Señor, canta, mi amor. Y re sponsors en lorsqu ode, lah. 맛있 libre en que cada cabeza de ella. Gracias, maestra Mars. Que Dios te va accumulation. Hoy de nuevo estoy contigo. He tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido. He tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido Gracias Señor, gracias Señor por haberme recibido Gracias te doy, gracias te doy Hoy de nuevo estoy contigo Amén